Bueno, las preguntas al presidente del Gobierno creo que se las debo formular al presidente del Gobierno. En lo que respecta a los temas que usted plantea, hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento. Y es que a Dinabús Alejandra le roban el teléfono móvil a finales de 2015 y que una copia del contenido de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017. Eso es un hecho incortoventible. Es también un hecho sin controversia que en ese registro aparece una nota de 2017 de Villarejo señalando que va a reunirse con Urreiz Tieta y con Eduardo Inda para entregarles información sobre Podemos. Y es un hecho que hay un audio que circula donde Inda sostiene que ha vivido de eso durante todo el mes, durante todo el verano de 2016, cuando había una posibilidad de negociación de un Gobierno, de coalición. Es un hecho también que Villarejo declara haber entregado copias de ese teléfono móvil a los policías de la mal llamada policía patriótica, a hombres como Fuentes Gago, como Eugenio Pino, que tenían copia de ese teléfono. Es un hecho incontrovertido que hay copias de ese móvil en redacciones de varios periódicos de este país. Y es un hecho incontrovertido que una comisión del Congreso de los Diputados con presencia de todos los partidos determinó que había quedado acreditada una estructura parapolicial y mediática de cloacas creada por orden del Partido Popular para tratar de tapar los casos de corrupción del PP y para atacar a sus enemigos políticos citando específicamente el informe PISA contra Podemos. Estos no son hechos que nadie ponga en duda. Yo creo que a partir de aquí creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el Gobierno.